La diputada federal electa por el segundo distrito de Otompe Blanco, Patricia Palma, prometió durante su campaña proselitista que reduciría el IVA al 11% por lo menos en el sur del estado. Sin embargo, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anticipó que no habrá modificaciones en los impuestos, por lo que su promesa de campaña quedará solo en eso, ya que tal reducción no está en los planes del próximo presidente de México y ahora tendrá que buscar nuevas iniciativas para ayudar a elevar la economía de la capital del estado que buena falta le hace.